...le basta de decir insumos al general, elementos de protección personal completos, desde la cabeza hasta los pies. Basta de solamente hacer notas de pedido de insumos, hacer notas de que si no están los elementos de protección, no atendemos. Primer derecho es nuestra vida, vulnerar nuestra vida, esto no lo podemos permitir. Entonces las notas tienen que ser de ahora en más que no atendemos si no tenemos los elementos completos de protección diaria, porque además se descartan y se tiran. Al día siguiente tengo que tener uno nuevo, eso es lo que tenemos que ponernos de acuerdo, porque a mí me dicen, antiparra no, usted no atiende pacientes, me ponen en contra, le vas a sacar a los de la guardia, ¿por qué nos ponen en contra? Todos tenemos derechos, que no le faltan de la guardia y al resto del hospital, porque lo que no tiene el gobierno, que no lo dice, y lo mismo los que están a cargo de la salud pública, son los casos asintomáticos, te muestran las muertes y los casos positivos. Sin embargo, del asintomático nos podemos contagiar. Si no le preguntemos a los familiares de los muertos, de las enfermeras y de los médicos muertos, ¿qué hubieran sido si hubieran tenido las antiparra, los camisolines, los guantes y los barbijos? Si se hubieran muerto. Y el asintomático seguramente también. Entonces todos nosotros nos tenemos que proteger. Y nadie nos viene a decir, Tomás, cuídate tu vida. Tenemos que reunirnos en la asamblea a los gritos y exigir, porque tenemos derecho a no morirnos. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Queremos los elementos. Y sin todos los elementos, no vamos a atender. Eso es lo que tiene que ser el gobierno. Y lo tiene que saber la comunidad. ¿Cómo nos suspiran nuestra carne para decir? No valemos nada para el gobierno y para nadie que se dirige a la salud pública. No valemos si no nos dan los elementos. Que no me vengan los infectólogos a decir, no corresponde que te pongan las antiparra, no corresponde que te pongan sin comisolines. ¿Ah, sí? ¿Y si me contagian un asintomático? ¿Qué me van a decir después? ¿Así que te dijeron a vos que después de los muertos se van a hacer cargo? No quiero que se hagan cargo de mí si me muero. ¡Quiero que me cuide antes de morirme! ¡No es lo que tenemos que tomar el sexo, compañero!